Radio por FM Symphony 91.3, charlando con la Diputada Nacional de Libres del Sur, Victoria Donda. Aclaremos también para la gente, ¿cómo es esto con Pino Sorana hoy? Porque suelen confundir Libres del Sur con Proyecto Sur, pero los otros días estuvieron ustedes en el lanzamiento de Pino. Hasta hubo rumores de que vos ibas a ser la vicejefa de gobierno, la candidata a vicejefa de gobierno de Pino. Nosotros somos parte del Movimiento Proyecto Sur. El Movimiento Proyecto Sur está integrado por el Partido Proyecto Sur, que es el Partido de Pino, por el Partido Socialista Auténtico, el PSA, por la Corriente Nacional del Pueblo, que es una corriente encabezada por Víctor de Genaro, Claudio Lozano, y bueno, por nosotros, Libres del Sur, que es otro partido. Sí. Digo, tal es la confusión que hay periodistas que los acusan a ustedes de haber votado a favor del campo cuando en realidad ustedes votaron en contra. Sí, pero ese periodista, algunas veces tiene que tomar una pastillita que se ve que toma de más o de menos. Pero igual, ayer buscando información sobre vos, está esa confusión en muchas notas. Es que me ponen Movimiento Proyecto Sur, yo soy parte del Movimiento Proyecto Sur. Pero sos de Libres. No parte del Partido Movimiento Proyecto Sur. Es que hay mucho sur. Pero está bueno que empecemos a poner la palabra sur. Está bueno. Yo no sabíamos de dónde venimos. Está muy bien. Y en cuanto al rumor de que podría ser estar en la fórmula con Pino. La verdad es que no sé de dónde salió. Me alada mucho que alguien piense que pueda acompañar a Pino, a un hombre como Pino en esa fórmula. No es algo que yo haya pedido, ni que la organización de la cual formo parte haya pedido o esté interesado. Nosotros estamos interesados en ganar la Ciudad de Buenos Aires y en construir una herramienta nacional. Y en eso tenemos una candidata en la Ciudad de Buenos Aires, que es Laura Velasco, que seguramente irá en la lista legisladora. Nada más. En este caso sí apoyando a Pino Solanas. Militando full. Yo creo que Pino va a ser el mejor jefe de gobierno que puedan tener los porteños y porteños. ¿Te hizo un poco de ruido algunas posiciones de Pino? No. Uno nunca coincide del todo con lo que dicen todos. Cuando uno lo ve en la mesa de Mariano Grondona y coincidiendo, alguno de los dos se corrió un poquito. Sí, ese es Mariano Grondona, que se corrió a aprovechar. Eso tampoco hay que ser inocente. No, por eso yo lo planteo así. Cuando, es así. No sé quién se corrió, pero alguno se corrió. ¿Para qué coincida? Ese es de Grondona el que se corre y aprovecha un poco, se acerca. Cualquier posición que le pegue al gobierno le queda cómoda. Le queda bien, claro. Ahora, no hay que olvidarse en qué lugar estuvo cada uno en cada momento. Seguro. Yo de Pino no desconfío, ni creo que se pasó a la derecha, ni que es funcional a la derecha. De Grondona tampoco, creo que tiene bastante clara cuál es su posición ideológica en la vida. Siempre la ha mantenido. Exactamente. Desconfío más de otros hombres. ¿Qué se ponele? Kunkel. ¿Qué hacía Kunkel sentado al lado de Rico? Y tratando de que Rico sea parte del frente para la victoria. Apoyando que Rico hoy sea candidato a intendente por la lista del PJ, apoyando la lista de Cristina. Esas posiciones sí me chocan más. Después lo que pasa en la tele, la verdad es que vos, sinceramente, uno necesita, lamentablemente, a veces, para bien o para mal, poder ir a la televisión a hacer conocer sus ideas. Si te invita a Mariano Grondona tenés la posibilidad de elegir o no elegir. Pero hay muchos compañeros que tienen la responsabilidad de hacer conocer sus ideas a un amplio espectro de la sociedad. Uno de esos es Pino. Personalmente yo no iría a lo de Grondona. Pero también, digamos, la situación de Pino y la mía es distinta. ¿Qué sé yo? La dictadura me mató dos padres. Entonces, para mí, soy un poquito más impulsiva que Pino. Seguro. Lo que pasa es que hoy algunos políticos ven que, pegándole al gobierno, tienen abono en TN, por ejemplo. Digo, por dar un ejemplo. Entonces, a veces, da la sensación de que a veces se ponen en alguna posición bien enfrentada, porque saben que con eso van a tener también la posibilidad de aparecer en algunos medios. Mirá, la verdad es que hay un problema, yo te voy a contar un problema que nosotros tenemos que es difícil de resolver. O sea, por un lado tenés TN, yo creo, yo apoyé la ley de medios, voté la ley de medios, creo que la ley de medios hay que implementarla. Por otro lado están todos los otros canales que hoy la mayoría los compró el gobierno. Entonces, el problema es que si vos querés decir algo... Sí, tenés que estar de un lado. No, no es que tenés que estar de un lado y del otro. ¿Dónde denuncio yo que en el partido del señor secretario de Medio Ambiente de la Nación, del señor Mussi, están construyendo una obra eléctrica de alto voltaje que es perjudicial para la salud de los vecinos y vecinas, porque está demostrado que genera cáncer en el medio del centro de Brasategui? Y que para hacer eso reprimieron a los vecinos. ¿Dónde lo puedo denunciar? Y en 678 no, seguro. Ni en 678, ni lo tomó el TLEFE, ni lo tomó América. O sea, ¿dónde se puede decir? Si lo pongo en internet, ¿tu mamá puede acceder a esa información? No. Entonces el problema es que en algún lado hay que denunciarlo. Ahora, como quien está construyendo esa obra eléctrica, ese de sur, y vos sabés que las grandes empresas tienen contactos ante sí, tampoco lo puedo denunciar ante N porque tampoco lo sacaron. Ahora, entonces, digo, la ley de medios debería habernos servido, debería servirnos para democratizar la palabra y poder mostrar estas cosas. Estés con el gobierno, no estés con el gobierno. El problema es que hoy las posiciones que hay en los medios de comunicación son muy difíciles de manejar. Y es complicado, es complicado. Es complicado estar en los medios hoy en día, esto es así también. Pero bueno, porque hablas bien del gobierno y parece que te está comprando el gobierno, hablas en contra y parece que estás a favor del multimedia. Pero cuando estuvimos a favor de la ley de medios, Clarín decía que éramos casi filo-kisneristas. Claro, por eso. Cuando estamos en contra, los otros nos dicen que somos funcionarios de la derecha. La verdad es que ya al principio me molestó un poco, ahora no me importa.